Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. En este caso, con este fondo particular, desde el Museo de River, porque esta mañana Huracán tuvo una jornada de amistosos frente al conjunto de Marcelo Gallardo, en el Monumental, sin la presencia de los medios, no pudimos verlo, así que solamente podemos transmitir alguna información que pudimos recabar y que fue publicada también por ambas cuentas, tanto de Huracán como de River. Un mix dispuso Kudelka, terminó siendo derrota para el Globo 3-2, había abierto la cuenta Candia, luego River dio vuelta a la historia con goles de Simón, Denso Fernández, y transitoriamente, en el primer tiempo, había marcado la igualdad Tomás Pochettino. En el cierre del encuentro, puso el 3-2 final Juan Gauto. Marcos Díaz, lateral derecho estuvo Valenzuela, junto a Tobio, Galván y Walter Pérez, mitad de la cancha para Enríquez, junto a Gese y Acevedo. Pero, Candia, Cócaro y Bajamich, los tres delanteros, hay que tener en cuenta que en el amistoso del jueves con el almirante Brown, Kudelka, había optado porque Rodrigo Cabral formara parte justamente de aquel encuentro en el que tuvieron más lugar los jugadores sin tanta continuidad, muchos chicos de reserva, en lo que fue ese empate 1-1 con gol de Nicolás Cordero, que después le voy a contar acerca de ese once. Pero sí, muchas oportunidades en estos dos partidos que tuvo Huracán, aprovechando el parate, viendo también algunos que por ahí no habían tenido demasiadas oportunidades, que tal vez se encuentran con esta chance, ¿no? De jugar contra River, de jugar contra sus pares de Almirante Brown, y ver si se ganan el lugar en la consideración de Kudelka para la segunda parte de esta Copa de Liga Profesional, en la que, por supuesto, Huracán aspira a meterse en los play-offs, clasificar entre los primeros cuatro para estar en la instancia de definición del torneo y también con la Copa Argentina, que se viene seguramente en los primeros días de abril con el estreno frente a Deportivo Madrid. No voy a transmitir demasiado, más allá de lo que se comentó en redes, como decía, en algún comentario, porque siempre digo lo mismo, la realidad es que uno se puede basar en lo que ve acerca del juego, pero a priori, si nos guiamos solamente por el resultado, o alguna cuestión que trascendió, tuvo sus oportunidades Huracán, es positivo, obviamente mucho más, teniendo en cuenta que el parámetro es River, ¿no? Un River que también inició con un conjunto alternativo, pero que después fue mechando jugadores importantes, y que además los suplentes de River tranquilamente serían titulares en Huracán y en tantísimos equipos de esta primera división. Tuvieron la chance de sumar minutos Cristaldo, Quiles no lo hizo, dos de los jugadores que venían tocados en algunos aspectos físicos por distintas cuestiones, y que también, por ejemplo, ingresaron en la segunda parte Navarro, Cordero, tuvo la chance de ingresar también Cabral, Gauto, que todavía no debutó en primera división, pero que en este caso se dio el lujo de no solamente mostrarse en un monumental, sino que además convertirla a River. Mercado estuvo cerca de marcar el empate, cuentan en el final después de una buena maniobra tanto de Cabral junto a Gauto y que tuvo el remate del ex volante independiente. De los otros titulares, los que no jugaron, Fattori también por una fatiga muscular, e Ibañez por una gripe directamente no se presentó. En lo que respecta al amistoso con la fragata en la quimita, el del jueves, donde jugaron principalmente los suplentes, tuvieron la chance Mesa, Jiménez, de la Reserva, otro que hasta ahora no debutó, Navarro, Adorno y Carrizo, que perdió bastante terreno después de lo que fue su presentación con Arsenal. En la mitad de la cancha se mostraron Toranzo junto a Mercado y Lucas Vera, Cabral, como la novedad, si se quiere, teniendo en cuenta que venía siendo titular. También es cierto que con un rendimiento que por ahora no se asemeja a lo que se vio el semestre pasado y que lo tenía como un jugador casi que imprescindible por el lado de Kudelka. Vides, que sigue buscando su mejor forma, hasta el momento poca participación de uno de los refuerzos. Y Curruinka, ese fue el once que inició, con chance también para Espina, que luego tuvo la posibilidad de sumar minutos. Toto Zambataro, otros jugadores de la Reserva como el Pato Pizarro. Así que creo que eso también es muy importante, que no solamente se entrenen de vez en cuando y tengan la posibilidad, sobre todo los primeros días de la semana, después de que los titulares hagan regenerativo, de enfrentarse al equipo alternativo de primera, sino que también puedan hacerlo contra un plantel profesional, como en este caso lo es Almirante Brown, que milita en la primera nacional, que venía de jugar el martes, y por eso también jugaron muchos jugadores en el equipo de Nardosa, que son alternativos habitualmente. Los espero, déjenle en comentario, como es habitual, les pido el like si les pareció interesante el video y sigan acompañándose bien en algún informe especial. Vamos a aprovechar el fin de semana sin fútbol para sumar contenido que no tenga tanto que ver con la actualidad. ¡Gracias!